en este video voy a comparar dos de los mejores emuladores para juegos de pc que hay actualmente para instalar en telefonos android, por un lado probare box 64 que ya teneis varios videos sobre como instalarlo y configurarlo y voy a comparar este emulador con otro que salio recientemente se llama winlator que basicamente es lo mismo gran parte del codigo de winlator esta basado en box 64 en teoria deberian tener un rendimiento parecido, vamos a comprobar el rendimiento con un juego que se llama driver, tiene una estetica que recuerda gta 5 a diferencia de que aqui las misiones que tenemos que realizar son exclusivamente montados en un coche de hecho te puedes meter en el coche que quieras tienes que hacer shift mas l y alla que te metes en uno u otro coche, esta bastante bien este juego teniendo en cuenta que tiene mas de 10 años y es a 32 bits para emular voy a usar un xiaomi mi 11 y empezare por el emulador box 64 que necesitamos instalar dos aplicaciones y recomiendo que veais el video anterior donde explico como instalarlo porque aqui ya lo tengo instalado, voy a dejar abierto input bridge que es la aplicacion para activar los controles en pantalla cuando estas dentro de la emulacion, este emulador puede parecer algo complicado de configurar, para iniciarlo tecleamos en esta ventana box 64 droid 2 guiones start, este telefono como veis tiene permisos root pero tranquilos que puede funcionar este emulador sin permisos root solo que tendreis menos opciones de configuracion y menos compatibilidad de juegos sin root. lo tengo configurado con la version estable porque las demas opciones no me dieron buen resultado, proton suele ir mas fluido pero presentaba fallos con este juego aqui te da a elegir para instalar varios controladores pero el mi 11 tiene la grafica adreno 660 asi que directamente paso a iniciar windows en 1280x720, si no te abre el juego en 800x600 prueba 1280x720 que curiosamente a mi me ha funcionado asi mejor. box 64 ya va por la version dxvk 2.3 asi que activare los directx vulcan 2.3 desde esta opcion mato el servicio service.exe que libera algo de memoria ram y activo input bridge desde este lado windows para el tema de los controles en pantalla el juego driver no hay que instalarlo en windows sino que esta version se descomprime en una carpeta y se ejecuta pulsando en el archivo driver.exe la resolucion de la pantalla en este juego esta en 1280x720 y la calidad grafica esta al minimo al iniciarlo ya vemos un pequeño problema y es que el mapa que esta arriba en el centro no se muestra dentro de la esfera la frecuencia de fotogramas con el telefono frio cuando recien comienza la partida se queda en unos 20 fps que no esta mal para jugar pero que ocurre luego pues que cuando va pasando el tiempo el telefono se calienta como es logico y luego ocurre tambien otra cosa y es que cuando tenemos que perseguir a una furgoneta la carga del procesador aumenta como que controla a dos personajes el bot de la furgoneta y tu que junto con la mayor temperatura del procesador hace que los fps bajen a unos 12 fotogramas por segundo o mas o menos de media por lo que la experiencia de juego empeora bastante bueno pues con esto ya tenemos una idea de como van los fotogramas por segundo con box64 pasamos a willator que recientemente ha actualizado a la version 2.0 con este emulador no necesitamos teclear comandos tampoco necesitas tener permisos root para mejorar la fluidez de la emulacion y la configuracion que tiene la he puesto similar a la que tenia box64 la resolucion de la pantalla es la misma la version de dxvk es la 2.2 porque aun no tiene la 2.3 y muchas de las opciones son las que viene por defecto aqui le he puesto los direct 3d nativo de windows por defecto viene como wine esta version 2.0 tiene la novedad de la pestaña avanzados que antes no la tenia para poner un modo de emulacion mas inestable que en teoria mejora la fluidez de la emulacion si la activo no funciona este juego asi que la dejo en una version mas estable lo que si he parado es service para disminuir la carga del procesador inicio windows y paso directamente a iniciar el juego que se inicia pulsando el archivo driver.exe este emulador tiene un teclado virtual en pantalla que se activa desde aqui y bueno los ajustes graficos son los mismos que tenia en box64 graficos en baja calidad misma resolucion asi que comienzo el juego la primera novedad respecto a box64 es que ahora si puedo visualizar el mapa con las calles dentro de la esfera los fps con el telefono aun frio esta en unos 30 fps que esta algo por encima de los 20 aproximadamente de box64 lo que no me termina de cuadrar es lo mal que van las teclas en pantalla hay que darle varias veces y como puedo solucionar esto bueno salgo del juego abro la aplicacion input bridge en la parte de android que ya tengo las teclas configuradas y todo listo solo para ejecutar iniciar este mapeador en la zona windows y como veis la diferencia sin llegar a ser abismal entre uno y otro emulador si que te permite jugar a unos 18 fps casi 20 en la parte del juego donde box64 solo llegaba a 10 o 12 fotogramas por segundo yo estoy completamente seguro que con box64 si te pones a cambiar parametros puedes llegar a mejorar la emulacion pero si que es cierto que muchas veces lo que uno quiere es abrir el juego y jugar sin complicaciones ni introducir comandos ni nada y en ese aspecto will lator tiene una configuracion que por defecto esta mas optimizada al menos para este juego dejad en los comentarios que os ha parecido este juego y que juego os gustaria que probara en un futuro video a ser posible que sea un juego a 32 bits porque aunque estos dos emuladores pueden ejecutar juegos a 64 bits ese tipo de juegos no suelen ir muy fluidos aun me despido hasta el proximo video y